La lluvia comenzó, tal vez no pare más, no llores no, por favor amor, el tiempo vencerá, la soledad, la soledad, tan solo tú y yo, y nadie, nadie más, sola tú, solo yo, amor, cansados de esperar, en soledad, en soledad. Deja entrar la luz del sol, aquí la claridad, nos vuelve a descubrir, este amor que olvidó por ti, a la soledad. El día llegará y yo te llevaré a un lugar, un lugar amor, a donde el ancho mar, es más azul, oh, más azul. Deja entrar la luz del sol, aquí la claridad, nos vuelve a descubrir, de este amor, que nació así, de nuestra soledad, amor, y vivirá en libertad. Deja entrar la luz del sol, aquí la claridad, nos vuelve a descubrir, este amor, que nació así, de nuestra soledad, amor, y vivirá. Deja entrar la luz del sol, aquí la claridad, nos vuelve a descubrir, Gracias por ver el video.